Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo videito por aquí, por el canal, sencillito, rápido, vamos a ver que han metido en la tienda, bueno, el martillo, el martillo, vale, vamos a jugar martillazo limpio, que guapo, ahora, ahora, ya me lo dan de una, ya lo tienes, let's go, eh, va mi charrón chaval, lote realeza de la WWE, eh, tocho, eh, con cual empezamos, tío, buah, y esta es lo que vimos filtrado el otro día, eh, vamos a empezar con... pelea de gallas, eh, vamos a empezar con aquí, con Xavier Woods, saltos a martillazos, que pasa Pedro, como ves la cámara, notas diferencia, bueno, vamos a ver los martillos como es esto, eh, vale, o sea, simplemente el martillo para arriba y ya está, ok, sencillito, la skin del 1 al 10, a mi me mola, cuanto me mola, no lo sé cuanto, pero está guapa, eh, vale, ya está, pasamos, la skin... O sea, eh, un 8, un 8, la verdad, un 8, adiós, que es esto, 15 puntos, pero esto sabe rentable coger martillo, si no sabe rentable coger martillo, ¿no? Dan, vas por aquí, ah, bueno, ah, bueno, ah, vale, vale, entiendo, vale, 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 me voy a volver loco, pero aquí no se llega, no se llega, vale, ok, pero ¿por qué no va la música tampoco? Tampoco, uy, 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 qué peligro, uy, 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 qué peligro, no me gusta esta prueba, eh, voy a failear aquí, o sea, lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis, sabéis que voy a failear aquí, bueno, a lo mejor no faileo, eh, haciendo, bueno, a lo mejor sí faileo, eh, no puedo, oye, pero se ha cogido uno. Madre, madre, no llego, eh, no llego, no llego, no llego, llego a este de 5, vale, ok, me queda un minuto, creo que puedo, eh, creo que puedo. Ay, 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 vale, me sirve, me sirve, 12, 12, hermano, esto no, eh, no, 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 no va conmigo, eh, este modo no me gusta. En plan, en esta prueba, venga ya, venga ya, me estoy poniendo nervioso, eh, 38 segundos. Vale, ahí está, ¿no? Perfecto, vale, eh, yeah, menos mal, eh, pero ¿por qué no va la música? Voy a poner cosillas, ojo, pasarela de martillos. ¿Qué es esto? Creo que la puedo ganar, chavales, no sé, me veo confiante, me veo confiante. ¿Vale? ¿Seguimos? Dios. Fallo técnico. Vale, esa no la puedo coger. Sigo para adelante, eh. ¿Vale? ¿Vale? ¡Dios! Let's go, vámonos. Ah, pero... Ah, si llegas. O sea, hemos ganado todos menos este chaval. Qué pringao, ¿no? Bastante nice. Suerte dan 10 fragmentos. Bueno, me dan también una hamburguesa, eh. Madre mía, ¿cuánta fama? Mucha fama, eh. Mucha fama, eh. Normal que se nos suba, hermano. Venga, va, otra más. Venga, otra más. ¡Uy! De nivel, él, si sube, ¿no? Venga, va. Madre mía, vaya bucaque de cosas. De cosas en el stream. En un momento, ahora mismo... Mira, mira, mira. Me pego. ¡Shiu! Uf. ¿Te imaginas que sale? ¿Te imaginas que es que va a salir? No, pero... Debería salir de otra manera, eh. ¿Esa? No, no llego ahí. ¿Te imaginas que llego desde aquí? No, no puedo. A ver. ¿Qué quiere hacer el poco de mongolo, eh? Quiere hacer un poco de mongolo, la verdad. ¡Yo! No, no sale. Bueno, da igual, eh. Vamos para arriba y ya está, eh. Chilling. Chilling, la verdad. Me gusta, la verdad. O sea, esta... La prueba con martillitos siempre entra en bien, la verdad. No, no, no. Espérate, venga, va. ¿Cómo han dicho antes? ¿Qué hacían? Bueno, no hemos opinado de esta skin, eh. Bueno, espérate, espérate. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que la gravedad te deja sin sonido. ¿Plan, por qué? No lo sé. Físicas de Fargay, supongo. ¡Yo! Madre mía, qué mal, eh. Espérate, es que me tengo que concentrar. Es que es imposible. No llegas aquí. Es que llegas a... No llegas, no llegas, no llegas. ¿Por qué ha pasado ya uno? ¡Ya! ¡Yo! No puedo. No puedo, soy un inútil. Soy un inútil, hermano. ¡Soy un inútil! O sea, ahora mismo yo cojo. Simplemente paso con el martillito. Y el caso es llegar en 30 segundos. Me parece bien, la verdad. Voy a ir por el lado. ¡Dios! ¿Vale? Me sirve. Nos quedan 20 segundos, o sea... Vamos bien. Es que es de sobra. Es que es de sobra. Vale, 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 vale. Ok. Venga, dale. Ahí está. ¡Ostras! Nada, llego de sobra. Llego bien. O sea... Es que el tema de que... No sé, es un poco raro. No le está tan tan... La más terrorífica que hay de aquí de todos Fall Guys, ¿eh? Porque Fall Guys, bueno, ya sabéis que es un poquito más... Family Friend y todo. ¡Pum! Cinco puntos. ¡Yeah! Me he pasado. Le da muy bien, le da muy bien. Es que es normal. Le doy tan bien que... Pero ¿por qué sé? O sea... Vale, vale. Da igual. Retiro lo dicho. Noto... O sea... No entiendo la gravedad, ¿eh? Ah, es que aquí no hay gravedad. No, sí. Aquí sí hay gravedad. Pero es una gravedad diferente. Es que no entiendo la gravedad esta, ¿eh? O sea, la gravedad... Me raya. Me raya. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, fuera coña. Ya, obviamente. Quedar primero no iba a quedar. ¿Vale? Los pro tips... Los pro tips... No son pro tips. No son pro tips. Pero escucha... No entiendo la gravedad. Igual que no entiendo lo del sonido. Me cago en todo. ¿Vale? Y ya... ¡23 segundos! ¡Dale! A ver si nos hacemos en buen tiempo, ¿eh? Dios. ¿Vale? Ice. Lo he hecho mal aquí, ¿eh? Tiene que haber pillado mejor timing. Mejor me vengo por aquí. 36 segundos. Espérate que soy mongolo. Vale, escucha. Esta skin... Por atrás no me gusta mucho, ¿eh? Vale, ya está. Bien pillado. Por atrás no me gusta mucho, ¿eh? Pensaba yo que me iba a molar más. Sinceramente, a esta skin le doy... Pues le doy un 7, la verdad. Le voy a dar un 7. Tampoco le voy a dar gran nota, ¿eh? Más gente. Puede ganar más gente, rata. Venga, va. Última. Arriba. Ahí va. Venga, la primera en la frente. La primera siempre... En verdad lo que tienes que hacer la primera es así, ¿eh? Yo. Yo. Ostras, pero la gente va a tope, ¿eh? Yeah. ¿Llego primero? Llego primero. Increíble con el señor. Enterrador. Increíble. Brutal. Me ha gustado. Me ha gustado. Buena, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Dar la previsión, por favor.